Continúa la búsqueda y la desesperación por la desaparición del joven Fabián Urra Rubio de 18 años, que ha impartido desde su hogar de las colinas 2 de Yigío con rumbo desconocido, por lo que su madre, familia y amigos comenzaron su búsqueda por varios puntos de la comuna y la provincia de San Antonio, donde no han podido dar con el paradero de este joven estudiante de cuarto año medio del Colegio María Conin, donde si bien en su círculo más cercano está tras sus pasos, la policía de investigaciones y carabineros aún no inicia la búsqueda por la falta de la autorización de la fiscalía, situación que da a conocer su madre, Isabel Rubio. Le hago un llamado por favor al fiscal, que por la firma de él todavía no se puede salir a investigación, no ha salido carabinero, no ha salido investigaciones, he ido a investigación, investigaciones me dicen que no pueden hacer nada porque mientras no esté la orden de la fiscalía, es la única cosa que ahora falta la firma, yo como madre desesperada, por favor le digo al fiscal, que quede esa firma para que lo busquen, ellos tienen más recursos. A la preocupación de esta madre se suma su delicado estado de salud, y que ella aparece de diabetes y días antes de la desaparición de Fabián sufrió un preinfarto, a lo que ahora se suma su preocupación por la desaparición de su hijo, solicitando a la comunidad cualquier información para entregársela a carabineros o a la policía de investigaciones. Le digo a la gente, o si está algún amigo, lo tiene por ahí, que no quiere decir, o culto que Fabián le haya pedido, que no avise, o que si Fabián está asustado por el hecho de decir, ah, la justicia anda buscando que no, no tenga, no tiene de qué temer si no ha hecho nada malo, no tiene por qué temer, o por último si está por ahí, no tiene dinero, no tiene cómo devolverse, que se acerque a la doctora de dinero, a la justicia. Hay que destacar que esta madre menciona que Fabián sufrió hipertensión y también tiene problemas al corazón. Debiendo recibir diariamente medicamentos para combatir estas complicaciones. Alertando de sobremanera a esta mujer, ya que nunca Fabián se había quedado fuera de su casa. Por esto y para obtener mayor información, describe a su hijo y menciona con qué vestimenta salió este joven de 18 años de su hogar. Cuando salió de la casa andaba con un jeans clásico. Él acostumbra a veces a remangarse el pantalón a media rodilla. Chapulina negra, una polera negra con lecha roja y blanco que dice Bolton. Fabián es alto, corpulento, mide entre 1 metro 75, 1 metro 80, pesa entre 90 y 95 kilos, test blanca, pelo ondulado, lo tenía un poco largo. Un llamado a la comunidad a entregar información o algún dato que pueda ser de ayuda para encontrar a este menor. Al número celular 856-23492. Ya que al parecer salió con poco dinero, cifra que sería menor a los 10.000 pesos. Complejo panorama para su familia que sufre día a día, sin saber nada de Fabián y aún sin tener la firma de la fiscalía que autorice la búsqueda de carabineros y de la policía de investigaciones. Complejo panorama para su familia que suena la búsqueda de carabineros y delante de dibujos. Si, ponemos una santa y pre-púsqueda de carabineros y de los 4 metros. Gracias.